Música Bueno, yo soy Paulina Bertadillo Lugo, estudié en el TEC de Monterrey, Comercio Internacional y me gradué en 2006. Música Bueno, la esencia de mi bagel es llevar comida gourmet a toda la gente, a toda la gente que nos sigue, que conozcan más de nuestro concepto, que se unan a la cultura de food truck, de que comer en la calle es algo rico, es algo nutritivo, es algo divertido también, entonces y la visión es expandirnos, que mi bagel lo conozcan aquí en toda la ciudad, expandirnos a otro estado también, por qué no, entonces es algo nuevo, es algo novedoso que salió de Querétaro y queremos que toda la gente en Querétaro nos ubique, que cuando vea un carrito, de como un food truck, ya sepa lo que va, ya sepa la calidad de producto que le estamos ofreciendo. Música Bueno, esta es la esencia de mi bagel, llegar a la gente que sale todo el día de su casa, 7 de la mañana, regresa a 8 de la noche y que no tiene tiempo de comer algo, que no tiene tiempo de regresar a comer a su casa, entonces para todo el oficinista que necesita comer algo rico, saludable y que lo pueda encontrar en la calle, ¿no? El eslogan de mi bagel es lo gourmet va hacia ti, nosotros queremos llegar a toda esa gente que quiera comer algo rico, saludable, gourmet y que lo pueda encontrar en la calle con toda confianza. Música Soy Paulina Bertadillo Lugo, egresada del TEC de Monterrey y soy creadora de mi bagel. Música 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 Música